Hola, ¿cómo están? Somos los míos, queremos sumarnos en este saludo a los amigos de La Monada que este fin de semana están racifizando su motoencuentro Que hoy empezó Así que bueno, les deseamos todo, todo, todo el éxito Bueno, eso la se sabe, van ahí todos, así que estamos bien Quiero pedir mis disculpas, especialmente a los organizadores No puedo ir, no podemos ir por una razón de trabajo Lamentablemente no pude zafar del trabajo esta vez Así que igual los míos queremos estar presentes Le hacemos todo el aguante a ustedes, amigos de La Monada Así que mucha fuerza, mucha moto y mucho rock Gracias por las bandas que están llevando Excelente fin de para todos ¡Éxito!